La conexión con la alta frecuencia y la conexión con tu propio ser. Entonces, lógicamente se está llevando a cabo una remodelación interna súper potente. Entonces, ténganse paciencia porque todavía esto no acaba y va a ser intenso. Y en estos momentos realmente puedes sentir problemas, ahora sí que de inflamación, de inflamación de las articulaciones, de mucha ansiedad. La gente puede sentir muchas taquicardias, efectivamente muchas pulsiones en el corazón porque también se está activando poderosamente la glándula timo, que como sabemos está entre el corazón y la garganta. Entonces, esta glándula se está expansionando y todo lo que sean las culpas, las vergüenzas, todos esos secretos callados o esas cosas que había metido tanto tú como tu transgeneracional abajo de la alfombra pueden salir y repercutir. Entonces, Gracias. 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 Gracias.